Estás viendo en la pantalla lo que vendrían a ser 10 cartas de portero Y vamos a hacer lo siguiente, primero que nada deja tu me gusta en este video Y el último dígito que aparezca al momento de darle like, pues si, a este video Será tu próximo portero dentro de FSMUAL24 Y si quieres que esto se cumpla, pues nada, suscríbete al canal y activa la campana y las notificaciones Para no perderte ninguno de mis videos Dicho esto, vamos al video de hoy, es una tier list sumamente pedida Y porque ustedes lo estuvieron pidiendo bastante dentro de los comentarios Vuelven las tier list en donde estaremos actualizando las distintas posiciones dentro de FSMUAL24 Y si, estás viendo en la pantalla muchísimos guardametas En total son 55 Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Dentro de la pantalla estamos viendo 5 categorías Que vendría a ser nivel bajo, regular, buenos Algunas de estas cartas teniendo uno que otro defecto, ya lo estaremos comentando En su momento tenemos la categoría derrotísimos Y finalmente el meta actual, que en lo que a mi respecta vendrían a ser básicamente las mejores cartas del juego Pero chicos, hoy no he venido solo, traigo con ustedes a nada más y a nada menos Que a un creador de contenido que, mira, le sabe muchísimo al FSMUAL24 Ya que ha llegado a ser top 50 y siempre está dentro de los rankings actuales Dentro de FSMUAL, así que sí, o sea, le sabe muchísimo al juego Señoras y señores, con ustedes, Jesus, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal Neux? ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal gentita? Muchas gracias por invitarme al canal Hoy vamos a hacer la tier list de los mejores porteros Guardametas, arqueros, como les digan gente Vamos a descubrir cuál es el mejor Y nada, un placer estar por fin en una tier list de Neux Que te he visto muchas veces en los videos que haces Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Recordar también, gente, estos son dos videos que vamos a hacer Si o no Neux Si, exacto, porque vamos a tener nada más y nada menos que un enfrentamiento Neux vs Jesus Y eso va a estar más que nada dentro de su canal El link de su canal pues lo van a tener aquí abajito en la descripción Para que vayan a darle un vistazo que, oye, el contenido es de calidad, eh Dale Neux, entonces empezamos Tú estás acá, yo estoy acá, soy ilimitado, dime cómo hacemos Y bueno, vamos a empezar rápidamente con esta tier list Tenemos por acá a Alisson Utotti, GRL94 A ver, Jesus, ¿qué opinas de esta carta? Siendo sincero, a pesar de que sea un evento de los pasados Es uno de los eventos más fuertes que es de los Totti Y encima es Utotti Y yo realmente considero que todavía rinde Me lo he enfrentado muchas veces Y tapa todavía Así que lo pondría en meta actual Sinceramente, a pesar de que es un evento pasado Sigue extiendo estadísticas y también su estatura rinden Así que yo, por mí, le pondría en meta actual Chicos, es que Jesus y yo estamos conectados Porque en efecto, también yo lo metería en el meta actual Siendo un portero que a mí me gusta muchísimo Como rinde, más que nada, en el modo de juego De cara versus cara Es de esos porteros que su body type también como que llegan a Pues sí, darle cierta ventaja Siento que está un poquito tosco Así que eso me gusta bastante Y bueno, ahora está la carta Totti de Allison Media 92 ¿Qué hacemos con esa carta, Jesus? Totti La verdad que no se puede igualar al meta de Allison Pero de todas maneras es una cartaza Así que yo diría Diría que podría ponerlo en rotísimo Porque, o sea No es el mejor que Allison Pero sigue rindiendo Además es barato Y tiene una buena estatura O sea, es prácticamente como Allison Pero un poco más económico O sea, para mí yo lo podría en rotísimo No sé tú, Avernaux, ¿qué piensas? Claro, mira Yo también estaba pensando Meterlo en rotísimos Me parece que sí Es una versión inferior a la UTotti Y sí, definitivamente Vamos a ponerlo en la categoría de rotísimos Y por último tenemos su versión tots Que a ver, Jesus Yo creo y considero Que también, ¿no? Merece ir en el meta actual ¿Qué piensas? Sí, sí, obvio, obvio O sea, si tiene mejores estadísticas A veces tiene mejor GRL O sea, nada, nada, nada Que así Es meta Y quien lo tenga Aparte de que es millonario Y se compra todos los pases del FC Mobile Vamos a ponerlo en meta actual, ¿vale? Dale Dale, meta actual Ok Mira Bono GRL 91 Para Neux GRL 91 Bueno, a ver ¿Qué dices? ¿Dónde lo ponemos, Neux? Eh... Yo lo pondría Sinceramente en buenos Buenos Pero con algunos defectos, ¿no? Sí Justo también pensaba lo mismo Perfecto Justo también pensaba lo mismo Bien, con Bono está bien Yo diría que... Yo diría que Bono... O sea, Bono tiene buena estatura Pero estadísticamente Se queda muy por debajo ya Sí O sea, para hacer eventos tan atrás Estadísticamente Comparado con los que tenemos Pues se queda abajo Pero sigue siendo un buen portero Por su estatura Pero tiene defecto Tiene defecto Sí, claro Porque aparte, pues bueno Y es un evento viejito Las cartas del Winter Wild Cards No llegaron a tener Pues en sí Tantas buenas estadísticas Como los eventos principales Como el de los Totti O el de los Tots Así que bien Mira, te dejo a Burki Para ti solito ¿Qué le haces a Burki? Burki 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 A ver, haga Bur... Bur... A ver, no lo leo Burki 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 Mira, te lo digo así Eh, tiene estadísticamente Es buenísimo Es buenísimo estadísticamente Pero aquí ocurre un problema, hermano Que mide 1.87 Y hay que ser sinceros 1.87 No es una estatura Que sea meta Y influye mucho A la hora de jugar En el gameplay En Burki Entonces yo lo diría Que es bueno Por estadística Inclusive supera a Allison Que es Totti Normal Pero que por su estatura Lo pondría bueno Pero con defectos Ok, bien perfecto Eh, sí O sea, yo concuerdo Con el señor Jesus Burki Definitivamente buenos Algunos con defectos Mega señor No, mega señor No, mega señor Bueno Mega señor, tío Con el joven Con el joven Jesus Ok, tenemos Ojo, ojo Tenemos Dos cartas De Jorge Campos Versión héroe GRL 94 Y versión héroe De evento media 96 De la MLS Sabemos, eh Lo que pasa con Jorge Campos Que es un guardameta Que mide 1.70 Yo creo que pensamos igual No, ¿quieres que nos ahorremos Los argumentos Y lo mandemos directamente A nivel bajo? Sí o no? Campos, mira Hay muy Mira, sí Bueno, sí, sí, sí Yo tengo un poco de polémica Con Campos Lo pondría entre regular Bajo Podría poner entre regular Bajo Porque estadísticamente Es parecido a Burki También O sea Inclusive es mejor que Burki Es un icono además Pero A veces hay gente Que se deja llevar más Por las estadísticas Que por la estatura Es verdad que es el más pequeño Pero, no sé Te lo dejo a tu decisión Te dejo a tu decisión A Campos ¿Dónde lo ponemos? Mira, es que Amo a Jorge Campos Me cae súper bien Pero Es que la altura, loco 1.70 Lo voy a poner en nivel bajo ¿Vale? Lo voy a poner en nivel bajo Y pues sí Ambas cartas Este Pero oye De casillas ¿Qué opinas? Casillas También Yo Yo Sinceramente Lo pondría también En nivel bajo Uno Porque no es Tampoco muy alto Y dos Sus estadísticas También son malísimas O sea Bajo Y con estadísticas bajas Pues O sea No tiene nada que hacer Al menos para mí En la tierra Y lo pondría en nivel bajo Yo también lo pondría en nivel bajo A día de hoy Más que nada Porque pues sí Las estadísticas ya son muy de dinosaurio Me parece Entonces sí Vamos a colocarlo en nivel bajo Chicos Ojo eh Castles 95 Es interesante esta carta ¿Qué opinas Neux? A ver Cuéntame un poquito de Castles Mira Mide 1 metro 97 Si mal no me equivoco Las estadísticas Me parecen A priori Bastante buenas Y debo decir también De que Lo he enfrentado en Calavera Suscara Y su rendimiento me parece Demasiado top Eso sí No sé si ponerlo En rotísimos O directamente En el meta actual ¿Dónde lo pondrías tú? Yo lo pondría en rotísimos Porque si es verdad Tiene buena estatura Tiene buenas estadísticas Pero siento que A nivel de Alison Utotti Y Alison Tots Todavía O sea todavía Siento que no Pero sí es buenísimo Es buenísimo La verdad que sí es buenísimo Tiene buena estatura Buenas estadísticas Lo pondría en rotísimos yo Bien Bien Yo también le voy a poner Ya sea en rotísimos O meta actual Me parece que Concordamos los dos En rotísimos Por acá Mira Ya hemos completado en total 2, 4, 6 Este 9 cartas Me parece Muy bien A ver Tu portero favorito La jirafa Courtois Media 90 Te lo dejo a ti Sin fanatismo Dale Courtois Mira Este es de mis favoritos En la vida real Y también en los juegos Sobre todo la temporada pasada Porque salían mejores cartas de él Pero actualmente Por su lesión que ha tenido En la vida real Han salido pocas cartas de él Y tenemos solo Estas dos que tienen Ahí acá Y sinceramente Son prácticamente La misma carta Las dos Solo a pesar de que Su diferencia de precio En el mercado Es altísima Son prácticamente Estadísticamente Dos puntos más arriba Que la otra O sea Son casi iguales Así que las dos Las pondría en bueno Por su estatura Obviamente Casi dos metros O dos metros y pico Que tiene Courtois Pero estadísticamente Todavía no llega Para ser rotísimo Justamente porque No le sacan más cartas Si le sacara FC Mobile Más cartas Obviamente que estaría Más arriba Pero lo pondría en bueno Pero con defectos A Courtois Ok bien Concuerdo 100% Me parece Courtois Este Carta que bueno Puede estar bien En esa categoría Así que No pienso discutir nada Está perfecto Mira Donaruma Donaruma Con sus Tantas cartas ¿Qué hacemos con la primera? GRL 93 Evento Rivalidades ¿Qué le hacemos? Va Las no sé hermano A ver Te la dejo a ti Donaruma Donaruma Está medio Difícil Cada carta que sale Es una locura Donaruma A ver ¿Tú qué opinas de Donaruma? Bueno Las estadísticas De sus primeras cuatro cartas Como es la versión Rivals Las tres versiones Team of the Week Me parecen una locura En cuestión de rendimiento Quizás en estadísticas No sean las más fuertes Yo pondría Al menos Estas cuatro cartas En el apartado De buenos Algunos con defectos Y su carta Tots De media 98 En el meta actual Sin discusión alguna No sé ¿Qué opinas tú? Sí, sí, sí Obvio, obvio Sí, sí Yo también Yo también Yo también Rendimiento Donaruma A pesar de que en la vida real A veces A veces falla Pero acá en el juego Siempre le chetan las cartas Estadísticamente también Se las chetan Y el rendimiento que tiene Bueno, así que Cortino-contino También Ok, perfecto Entonces ya hemos puesto Las cinco cartas de Donaruma Dentro de la tier list Tenemos al portero con casco Peter Sech ¿Qué opinas de Peter Sech? Peter Sech O sea Los inicios de FC Mobile Estaban rotísimos Se mantuvo muy bien Peter Sech O sea Ya solo por eso Yo lo pondría en regular Pero O sea Porque estadísticamente También es bueno Estuvo muy bien Tiene buena estatura Lo pondría en buenos Con defectos O regular Un poco más tirando Para regular Ya por el tiempo Pero Porque Por ejemplo Bono lo supera Burki estadísticamente En altura no Pero sí también lo supera Así que lo pondría en regular A lo mejor Regular Ok, bien Concuerdo Me parece Es una carta Pues sí ya Dinosaurio Salió a principios de temporada Y pues no podemos pedirle Demasiado rendimiento A una carta Que literalmente Es del mes de septiembre Lo que sí haría Con su versión Icono del Toti Sería para mí Al menos En mi opinión personal Meterlo en el meta actual Me parece una locura de carta No, sí, sí, sí Totalmente Y sobre todo Nos la dieron en este pase Creo en el pase anterior Sí, sí, sí Tiene un rendimiento O sea, si la carta regular Es buenísima Siendo tan antigua O sea Esta carta Merece ser meta Solo por ser Un GRL inferior Pero que bueno Bueno El GRL 94 No está mal Así que sí, sí Yo también lo pondría En el meta actual Y luego Oye Tan solo imagínalo Rendimiento espectacular A partir del rango morado O sea A mí me parece una locura De verdad Pues sí La verdad que sí Este Lo de los Donnarumma No lo autorizaba El Donnarumma Tot Lo pusimos Meta actual Sí Y los otros cuatro Lo colocamos dónde Todos están en buenos Algunos con defectos Ah, ya Listo Ahora Tantas cartas Han salido de Donnarumma Sí, son un montón Ok Tenemos Ya, continuamos Tres versiones De Ederson Tenemos la versión Utoti Tenemos la versión Toti nominado Y la versión Winter Will Cards A ver Te dejo La versión Utoti Dale La de Utoti Creo que es la mejor Obviamente Y yo también La pondría Entre meta actual O rotísimo Porque tiene buenas Estadísticas No ha sido No sé Al menos esta temporada De lo que va En FS Mobile La temporada pasada Había más cartas O al menos No sé Veo que Allison La gente lo utiliza Más que a Eder Militao Pero Eder Militao Ederson Diré Ederson Tiene este Buenas Buenas estadísticas Así que yo lo pondría Entre meta O rotísimo Ok Bien Yo Por ejemplo Creo que lo pondría En rotísimos Mide menos De 1.90 Entonces creo que por eso Usan más A Allison Becker Que a Ederson Entonces ¿Qué dices Si lo metemos En rotísimos? Listo Listo Rotísimo Ok Perfecto Y mira Que su versión De GRL 94 Del Totti Nominado Más la versión Del Winter Wheelcart Siendo en medio 95 Son inferiores En estadísticas Pero yo creo Que en cuestión De rendimiento Como que más o menos Ahí van de la mano Si Yo también Opino lo mismo Casi todas Casi todas Son parecidas Las cartas Entonces En estadísticas Y también rendimiento Lo metemos En rotísimos También ¿O qué hacemos? O lo bajamos Mejor a algunos Pero con defectos ¿Qué te parece? Me gusta Está bien Tenemos a las dos Versiones de Ederson En buenos Algunos con defectos Y chicos Pasamos a uno De mis porteros Que recientemente Tuve en FC Mobile 24 Joghard Media 94 Del Este Evento Este ¿Cómo se llama? Dios O sea Te lo juro No me acuerdo Centuriones 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 Fue la temporada Que no jugaste Porque estabas ahí Ocupado ¿Qué te iba a decir? Dale Si la has tenido Tú mejor que nadie Tienes que hablar de Hard ¿Cómo te rindió? Me encantó En cara a cara No Un espectáculo Joghard Es que más que nada Por la altura Es muy alto Las estadísticas Debo decir No son las mejores Pero su rendimiento En cara versus cara Me ha parecido excepcional Yo lo pongo un poquito A la par de Castles Así que pondría A Joghard En Rotísimos Sin lugar a dudas Este Me parece una muy buena Carta de portero Y luego Ojo eh Dos cartas De Cobel Nominado Y Tots ¿Lo conoces? No, mira Cobel, 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 Cobel Cobel Lo paro viendo O sea De los F2Plays Hay que ser sinceros F2Plays hablando Cobel Es el más usado Sinceramente Entre Allison Pongamos a Ederson Sin contar Claro, Sech Que nos lo dieron En el pase Pero Cobel Lo vi mucho Ya lo estoy dejando De ver Un poco Porque los Totti Ya son un evento pasado Pero GRL 90 Es accesible Es un porterazo Tiene buena estatura Estadísticamente es bueno Y la carta Tots Sin lugar a dudas Es meta actual La carta Tots Es meta actual Y yo pondría que Cobel El Totti Estarían rotísimos Sinceramente Ok, bien Rotísimos Y la carta Del Tots En meta actual ¿Verdad? Si Así lo pondría yo Bien Me parece perfecto Aparte Cuando se le entrena demasiado No, es que iba a ser una bestia Claro Sobre todo Por ser F2Plays Este Cobel O sea GRL 90 Si es verdad que es caro Pero Comparado con todos Los de arriba Es el más barato Estadísticamente bueno Tiene buena Buena estatura O sea Es fácil de subir de rangos O sea Te puedes comprar A Cobel Todo Con el rango máximo O te puedes comprar A Allison Rango morado Rango rojo Una cosa así Entonces Ahí como que se ve la diferencia Si Es que es demasiado bueno Y luego Tenemos a Yoris Media 94 Evento MLS Te gusta Te gusta O no te gusta Lloris 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 O sea Su estatura No está Un 88 Tampoco es el Más alto de todos Pero la verdad que No me lo he encontrado Mucho tampoco En el ranked Yo diría que estará Entre buenos Pero con defecto O regular En una de esas dos categorías La pongo No sé tú Que opinión tienes Creo también Lo pondría en buenos No es una carta muy usada Tienes razón No es como que vea mucho A Hugo Lloris Así que Demasiado No podemos opinar Creo que es una buena carta Algún defecto Defecto Llegará a tener Pero si me parece Buena la categoría Antonio López GRL 92 Evento Centuriones Bueno Por lo que tengo entendido La altura No es al 100% Convincente Las estadísticas Supongo también Pueden llegar a ser bajas Por el tema de la media Creo que a esta carta Podríamos Meterla en regular No sé qué No sé qué tú piensas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Totalmente 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 Y luego Luling GRL 92 Del Real Madrid No, no, no Acá nos ponemos serios Porque si te dije que Coble Es el más Por así decirlo De los fee to place Lo pondría segundo Porque el primero Por el hecho de que Puedes subirlo a Luling Con Dudex Que ahora los Dudex Los regalan prácticamente Porque ya Se usa casi Jugadores de GRL 80 A 89 Luling Es el más barato Por el hecho No de comprarlo En el mercado Porque también está caro Sino porque Lo puedes subir fácilmente A GRL 92 Y es un buen GRL 92 Sí Sube también la media De tu equipo Así que yo lo pondría Entre rotísimos Por lo usado que está O bueno con alguno Con defectos A meta no llega Pero lo pondría en rotísimos O bueno con alguno Con defectos En uno de esos dos Ok Bien Yo también Lo meto directamente En rotísimos Me parece una barbaridad Es un portero Que también Si no me equivoco Es bastante alto Y mira A mí sinceramente Me gusta bastante Luling Sí 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 Tenemos A Mainan De 92 Winter Wilkart Es mi portero Es mi portero Es mi portero Este si hablo yo Es mi portero Lo tengo en Todavía en ¿Cómo se llama? En el evento Toti Ajá Pero Este es mejor Todavía Estadísticamente Tiene también Los mismos rasgos No es el más alto Tampoco Pero estadísticamente Es buenísimo Y rendimiento No es el más usado Yo sé que no es el más usado Pero Como te digo Por eso yo le doy A veces mucha importancia A las estadísticas Porque A pesar de que Claro Para un portero Es fundamental Que sea alto Pero Mainan Por mi rendimiento Yo te lo pondría Entre buenos Con algunos Con defectos O rotísimo Obvio no llega a meta No llega a meta Pero Lo pondría entre rotísimos O bueno con algunos Con defectos Ya te lo dejo a ti Vale Mainan 92 Este A mi me gusta Si me gusta Mainan Por ser del evento Winter Wild Cards Que no es un evento Tan principal Por la estatura Puede ser Si también por la estatura Yo creo Lo voy a colocar en buenos Pero si O sea A mi realmente Pues si A mi me gusta Mucho Mainan Entonces si sería una carta Que yo pondría En buenos Algunos con defectos Mamardashvili Portero de Literalmente Dos metros GRL 90 Acá no Acá no hay que hablar mucho Creo Mamardashvili Uno de los que te encuentras Sobre todo En el campeón de FC Para arriba Porque Mamardashvili A pesar de su GRL Que es 90 Es bueno O sea Yo lo pondría En meta actual O rotísimo Por el hecho De que me he encontrado Muchísimos Pro players Que lo utilizan Si Bueno No sé Yo también Estoy en el mismo dilema Meta actual O rotísimos No sé Realmente Pues Yo digo A ver Es que por su precio Podría ponerlo en rotísimo Por su precio Por su GRL Diré Porque la gente Ya también quiere actualizar Su GRL Para ataque enfrentado Yo pondría Por su GRL Nada más En rotísimo Pero rendimiento Total El rendimiento es top Pero si Mamardashvili está bien Ay 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 El Divo Martínez GRL 93 Aquí cuidado Con lo que digas El Divo Si 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 Ya me imagino El Divo Mira Te soy sincero Totalmente con el Divo Pocas 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 cartas Me he encontrado Del Divo Rankeando Pocas cartas he visto O sea No podría opinar Mucho del Divo Porque estadísticamente Es bueno Tiene buenas stats Normales Pero lo veo parecido También A por ejemplo Ederson Bono Pero no lo veo O sea Yo no lo pondría Siendo sincero Ni meta Ni rotísimo Por el hecho De que Por ejemplo Los meta y rotísimo Los vemos Con gente Que utiliza mucho Esos porteros En cambio A Divo No lo veo mucho Así que lo pondrían Bueno Pero con defectos Ok Perfecto Me parece Preciso Lo que has dicho Yo también opino Igual Bueno Está bastante bien Pues carta también Que no ha sido De un evento Tan chetado Por así decirlo En comparación Con cartas UCL Sí Aparte que el evento De invierno Tiene buenas cartas Pero No hubo mucha gente Que sacó esas cartas O sea No Fue como un evento Que pasó desapercibido A ver Mira Hablando de eventos Desapercibidos Mendy GRL 90 Del ramadán Ala No no Este Mendy Si Divo Estaba extinto Este Mendy Ya es que Un evento Que solo podías tener Por sobres En la tienda O sea Que te tocase Mendy Y que encima Invirtieras En subirlo De rango A Mendy Y encima A Mendy Jugador que ya Prácticamente está jugando Una liga retirada Sus estadísticas En el juego Obviamente no son las mismas Lo pondría en regular Solo por la leyenda Que fue Mendy Y por su estatura Obviamente Su estatura Que tiene una buena Estatura de casi 2 metros Tiene una muy buena estatura Si tiene una muy buena Estatura Pero estadísticamente Y bueno Lo pondría yo En regular o buenos Ya En buenos con Defecto Te lo dejo a tu decisión Ya Bueno Vamos a ponerlo En buenos Para no ser tan crueles Con Mendy Vale Vale Y ahora andamos Diciendo retirado Casi casi Esta parte la cortas Que me fue Media 93 Media 91 1 y media 97 Que te parece 1, 1, 1 Te dejo la carta 93 Venga Va Muslera de Centuriones Muslera El uruguayo Portero También jugador Del Galatasaray Y tiene 1, 90 No es el más alto Tampoco No es el más alto Su físico Tampoco es el mejor Su patada Tampoco es el mejor Yo pondría a Muslera En defectos También no regular Siendo sincero A pesar de que tiene Un buen GRL Si Lo pongo En defectos O con regular Lo pondría Si Yo con defectos La verdad Siento que es una Carta que Encaja perfectamente En esa categoría Sabes Si Sobre todo Si Porque no rinde Ni en estadísticas Mucho Ni en estatura Mucho En ninguno de los dos Como que llega A lo máximo Y luego Y luego La versión Tots Es de hecho Muy similar A la versión De GRL 93 Aunque le saquen Dos puntos Diferencia media Estadísticamente hablando Es ligeramente superior La versión de media 91 Yo por eso También me parece Que lo pondría En buenos Algunos con defectos Porque al final de cuentas Casi casi son la misma Carta Si 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 Y luego Aquí está Un poco más complicado Porque sigue teniendo Una altura De 1.90 Pero estadísticas Demasiado espectaculares ¿Qué hacemos Con este musler A media 97? La verdad Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Si tú Tienes a Tots Porteros Como estamos poniendo A Kobe A Donnarumma A Allison Y lo comparamos Con Muslera Tots Que sigue siendo Un Tots ¿No? O sea Es un porterazo Tiene estadísticas Muy buenas GRL Muy bueno también Muy bueno Pero ¿A quién preferirías? ¿A Muslera A Donnarumma A Allison O Kobe? No A Allison 100% A Allison O Donnarumma A Kobe Pero Muslera No es un portero Que tú dirías A no ser que te toquen Un sobre Que tú digas Ah bueno Me lo quedo por su GRL Pero si tú vas al mercado Obviamente vas a ir A por uno de estos Aparte no lo he visto No lo he visto Tampoco En el meta actual Jugando En el ranked Así que yo lo pondría En rotísimos Vale Tots Que tiene buenas estadísticas Pero no llega Al nivel de meta De que la gente Va a ir al mercado Porque en meta Es jugadores Que los mismos jugadores Ahorran sus monedas Para comprarlos Porque saben Y se garantizan Que son buenos Claro Y es que O sea Bien lo comentas Imagínate Entre Donnarumma Kobe Alisson Cualquier versión de Alisson Inclusivamente O Peter Sashikono Este 94 Pues te quedas con esos En lugar de Muslera Sinceramente Si, si, si Dale, dale Normal Luego Un montón de cartas de Black Cuatro Tenemos la versión Bienvenida a FSMobile Tenemos la versión Totinominado Versión Rivales Y GRL 95 Y GRL 95 De la UCL Que te parece Dos y dos Arranca con las primeras dos Ya Con las dos primeras De ley La pongo en regular Porque O sea Siento que No son De las mejores O sea Si me he encontrado A Black Obvio En el Ranked Pero me he encontrado Más a Black El de El evento de rival Rivals Y el de la Champions No mucho Por el hecho De que Es difícil Comprar en el mercado Con un GRL Pero si me los he encontrado También a estos En la que no si En la que no he visto Es la de La del ya Porque está pasado El evento de bienvenida Y la del TOTI Muy poco Lo he encontrado también Así que yo Estos dos Los pondría En buenos con defectos O regular ¿Tú que opinas? Bueno con defectos Creo ¿No? Bueno A los dos Los he puesto en regular Pero si Voy a subir a Black Al TOTI De GRL 91 A buenos con defectos Dale Y al otro Y al otro En regular ¿No? Si Me parece bien Y luego A ver Te dejo los otros dos A ver A los mejores Para ti A ver GRL 90 Rivals Este Mira entre el Rivals Y la versión TOTI nominado Yo me quedo con el TOTI nominado Sinceramente Entonces yo creo Que al Rivals A pesar de que Si fue muy utilizado En su momento No sé Estoy entre Buenos con defectos O regular Pero en el que Si estoy seguro De Black De media 95 Es que lo pondría Ya sea En rotísimos Por las estadísticas Que llega a manejar Porque Fue mi portero Un momento Muy poquito Y pues Rindió Bien Ok No decir que fue La gran locura Y tal Pero yo A Black Al menos De GRL 95 Lo pongo en rotísimos La versión de media 90 Es así Creo que me la voy A guardar Ya sea para regular O para buenos Con defectos A ver ¿Tú en dónde lo pondrías? Ya Yo lo pondrías Lo pondría en regular Creo Porque no No creo que La misma carta O sea Es que es similar A O Black Pero por el GRL Del Toti Lo pondría En regular A O Black En regular Ok Bien Me parece Concuerdo Onana GRL 90 Y 91 Mira esta carta A mi la verdad No me gusta Y aparte Más que nada La versión GRL 90 Tiene horribles estadísticas Y a día de hoy Yo creo que va para nivel bajo Onana Si 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 Paso Es el portero de Joyver Un saludo para Joyver Comedy Pero hay que decir Que si Joyver Lo cambió Porque inclusive Joyver Ya lo cambió Es que Onana Tiene que ya estar Muy bajo de nivel Yo concuerdo contigo 1 90 No rinde mucho Tampoco lo veo mucho En el ranked Sus cartas Solo sale de bienvenida Y esta que es Este De la semana Mejores jugadores de la semana Nada nivel bajo Onana nivel bajo Si 100% Y luego la carta Team of the Week ¿Qué hacemos con ella? Yo la pondría En regular Un nivel bajo también ¿Qué opinas? Regular está bien Porque pues si Obviamente hay diferencia Estadística Entre su versión GRL 90 Quizás no tanto En el rendimiento Pero mira Ya como mismo Ha mejorado Ha mejorado Si 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 Y luego Tenemos un portero Muy bajito Ojo Dos porteros muy bajitos Pickford Y Ryan Porteros que Nunca me he encontrado En el ranked ¿Te parece? De verdad Si los ponemos en regular Yo creo que si Yo creo que si Porque estadísticamente No están tan mal Pero si son bajitos Si son bajitos Y luego después Smyker Media 90 Y con Baby Y luego GRL 94 Del evento Captain Difícil Smyker Smyker es una buena Carta Ha sido una buena Carta Tuvo su pick También Pero yo lo pondría A nivel de Sedge O sea si Sedge Lo hemos puesto En regular Siendo una cartaza También Siendo una cartaza También a Sedge Yo lo pondría En regular A Smyker El icono normal Si 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 Concuerdo Me gusta Y la versión GRL 94 Yo creo Que es que también Es muy dinosaurio Estoy entre Buenos con defectos Creo que le puede Quedar ¿No? Si si Porque No se Equipara Es 4 GRL Mayor A Smyker El icono Estadísticamente También es mejor Así que yo lo pondría En buenos con defectos Pero claro No llega rotísimo Ya No no llega Y luego después Está Sommer Otro portero bajito Pero con números Interesantes Está difícil Si Sommer Yo lo pondría A nivel de muslera A Sommer Sinceramente A nivel de muslera Bien De muslera Porque muslera También es bajito Es un touch Pero Está Pero no llega Al nivel meta ¿No? A pesar de que Sus estadísticas Son buenas Ok Entonces Lo ponemos En buenos Algunos con defectos Si Ok Perfecto Y luego Aquí está Mi portero Favorito Chesney Chesney Tots Moments Media 93 Esta carta Me gusta Tiene muy buenos Números La altura Es de 1 metro 97 Me gusta muchísimo Su rendimiento Tanto en ataque Enfrentado Como en cara Versus cara Y a ver Que no me sigue El fanatismo No dejes Que me sigue El fanatismo Te lo pido Por favor Esta carta Media 93 Yo la pondría En rotísimos Y mira Te voy a ser sincero Al igual que Coble Por su GRL 90 Es muchísimo Inferior a Algunos que están Por debajo del top Por su rendimiento Está ahí También Looning Que en realidad Looning es de GRL 89 Simplemente se le ha subido Por el evento Más de Abili De 90 Y otra joyita Es Chesney Sin duda Chesney me lo he encontrado Muchísimas veces Es barato Comparado con otros jugadores Y si Te lo acepto hermano Totalmente Totalmente Se podría ir a rotísimo Perfecto Y bueno Aquí tenemos La versión Utots Que si ya habíamos puesto La versión GRL 93 En rotísimos Estaba en meta actual Estatura Estadísticas Además Debe ser un porterazo Si su Su Carta menor Es Buenísima Y te la encuentras tanto Estoy seguro de que También va a ser un meta actual Es demasiado bueno Bien Y luego Dos cartas de Terstegen Una de GRL 90 Y una media 97 Terstegen Terstegen un portero En el FC Mobile Polémico Porque Dicen que no rinde A pesar de sus estadísticas Y su buena estatura Lo han probado A veces me lo encuentro Yo lo pondría Entre rotísimos O bueno con defectos A Terstegen La verdad En una de esas dos categorías Estoy en la misma Realmente Bueno Como mínimo Podemos poner La carta Toti En buenos con defectos Esa creo que no hay duda Claro Pero la versión de GRL 97 Si tengo Mis dudas Si ponerlo también En esta misma categoría Por lo mismo Porque la verdad Si se quejan mucho De Terstegen Si 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 Esperan más de él Y si Mucha Opino bastante A pesar de que me lo encuentro Obvio que me lo encuentro Pero no es que Escuche que Wow Es un porterazo Si 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 Por ejemplo Mamás de Esvili Cobel Chesnik Que Siempre te los están nombrando ¿No? Looning ahora también Entonces No sé Yo lo pondría En rotísimos creo Vamos a poner rotísimos Solo por el hecho De que mucha gente Lo compra Dale Vamos a ponerlo En rotísimos También es muy bueno Bien Unai Simón GRL 92 Y GRL 94 Las dos cartas me gustan Lo he llegado a enfrentar Creo que lo Fiché para una cuenta Que llegué a Revivir No me recuerdo Yo a las dos cartas Sinceramente las pondría En buenos con defectos Si Unai me lo he encontrado No el Tots Pero si El del evento Dragón este Que como era chino ¿No? Del evento chino Si Yo si Lo pondría en retísimo Porque tampoco es que Es muy alto Unai Pero si 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 es bueno Bien O sea si es bueno Me lo encuentro Me refiero en el ranked Así que si Lo pondría en buenos Pero con defectos Y también la carta Tots Pues igual también Y luego Estas últimas cartas No han salido De las Tots O sea Unai por ejemplo Recién ha salido La semana pasada Pero hay que ver Un poquito más Como rinde Y luego tenemos Las tres últimas cartas Para esta tier list Dos cartas Icono Baby Y una carta Icono de evento Empezando por Van der Sar GRL89 Que a ver Esta es muy usada En el ranking Si Mejorada en rojo Siempre en rojo O en dorado Es un Es un dolor de cabeza Si 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 Justo este Es uno de los porteros Que yo tenía Antes de que salieran Todos No porque la verdad Que yo con Magnean me lo quedo Y no No soy mucho De cambiar de porteros Porque a pesar De que He hablado Y me lo he encontrado Muchísimo Muchísimo En el ranking A van der Sar Tiene buena estatura Tiene buenas estadísticas Para ser un GRL tan bajo Además es un icono Es barato de subir De rango también Comparado con otros jugadores El más barato Entonces yo te lo pondría Entre rotísimo O buenos Algunos con defecto Sinceramente Entre uno de esos dos Bueno Lo voy a poner en rotísimos Cuando lo mejoras Al tope Creo yo Si 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 En dorado En dorado Supera a Ter Stegen Por mucho Si En dorado supera a Ter Stegen A Alisson A Ederson También Yo diría que Si los pones Al rango dorado Que es muy fácil Ahora de conseguirlo Con los dudex Y todo Podría estar en rotísimo Fácil Y luego Deja tú Está la versión GRL 96 Que bueno Yo creo Si verdad No hay que decirlo Si si Aquí no hay duda Aquí no hay duda Aquí no hay duda Simplemente porque Van der Sar Es el jugador De FC Mobile Que mejor Y todo el mundo Quiere tener De igual la temporada Que sea De igual la carta Que sea Siempre te rinde Muy bien Y es el mejor icono Ya retirado Que todo jugador De FC Mobile O FC Consola Quiere Que es Van der Sar Así que Se merece estar En el meta actual Y si ahorras Para tener a Van der Sar Estoy seguro De que te va a rendir Sin comentarios Es que La altura También influye mucho Y Si si Y mira Oye Que crees El portero Hay que poner La canción De Yashin Yashin De Joyver No se si Las escuchaste Ya El portero De Joyver Por los shorts Claro Claro Te abrazas Yashin Yashin Bueno Este La araña Y su tiki tiki Donde lo ponemos A Yashin Este Es bueno Dudas Es bueno Si es bueno Si es bueno Es bueno De ley es bueno Es bueno Regular en nivel bajo Descartado No puede estar En regular En nivel bajo Podría estar En defectos Por su GRL Obvio Pero Es Yashin Y rinde Entonces podría estar En rotísimos Me parece Obviamente no Que rotísimos Está bien Rotísimos Si con Van der Sar Aparte que Es la única carta Que ha salido Yashin Actualmente Es la última No la han sacado Carta Así que si Yashin Es literalmente La última carta Lo ponemos En rotísimos 100% Si 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 Por ser limitado Cuanto menos copias Hay de un jugador Más gente la quiere Así que El rotísimo Está bien Bien Perfecto Entonces Amigo mío Déjame decirte Que hemos terminado Esta tier list Y así es como ha quedado ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien La verdad que ha quedado muy bien No me esperaba que quedara tan Tan Si ha quedado bien Ha quedado bien O sea A ver Últimos este Balances Equilibrios A ver Si es que Algunos Nos hemos exagerado Un poco en subirlo O lo deberíamos bajar ¿Tú qué opinas? A ver Una checada así Última Yo creo que viéndolo así Rápidamente Me parece que ha quedado Muy bien Sinceramente Yo Ahorita Ahorita A como lo veo No movería nada Sinceramente Si si Ha quedado muy balanceada Sinceramente Yo también Yo también Perfecto Me ha gustado Me ha gustado Bien Me gusta Bien Neux ¿Cuál va a ser tu próximo portero? ¿Qué vas a fichar? ¿Qué tienes en mente? Es que Bueno Está Muslera 97 Que dices que nada más Lo usan Los que le salió en packs Y qué crees A mí me salió ayer ¿A quién? Muslera 97 Coincidí Sí No tiene Vas a usar No pero tiene un buen GRL Sí Como mínimo para ataque enfrentado ¿Sabes? Bien 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 Rotísimo No está mal No está mal Yo voy a ir Mi próximo portero Bueno voy a hacer un spoiler Porque yo siempre Siempre subo un video con mi portero Pero mi próximo portero Estoy yendo por Looning Así que Looning Va a ir a A mi portería Dicen que rinde bien Así que vamos a probarlo A ver qué tal Me parece bueno Me parece bueno Ok Bien Listo Y bueno chicos Sí Te digo Ya se ha quedado Básicamente La tier list Le agradezco de todo corazón A nuestro compañero Jesus Ya saben El link de su canal Va a estar abajito En la descripción Para que vayan A echar un vistazo Ya que pues sí Vamos a llegar Este A enfrentarnos Neux vs Jesus Y si Esto se pone interesante Te doy la palabra Para que te despidas De mi audiencia Amiguito Dale Dale hermano Este Nada Muchas gracias Neux Por tu canal Un saludo A toda la gente Y ya saben Gente Vamos a jugar Dos partidos Tres partidos No sé cuántos partidos Al FC Mobile A ver quién es mejor Neux Soy yo Así que vayan a verlo Al canal Va a estar chévere Como ustedes siempre saben Y muchas gracias Neux Hermano Nos vemos Y ojalá otra vez Me llames O llames a alguien Para un tier list Y nos estamos volviendo a ver hermano Bueno hermano Chao Nos vemos Adiós